Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? En esta ocasión hablaré sobre el tan famoso proyecto Titanic 2. El Titanic 2 fue un proyecto de transatlántico que planeaba construirse como réplica del RMS Titanic. El proyecto fue anunciado por el multimillonario australiano Cliff Palmer en abril de 2012, haciendo honor al mes en el que el Titanic zarpó de Southampton a Nueva York, y pretendía ser el buque insignia de su compañía de cruceros Blue Star Line. ¿Pero cómo surgió este proyecto? El concepto de una réplica del Titanic ha sido explorado en varias ocasiones, sobre todo tras el resurgimiento del interés después del lanzamiento de la película Titanic en 1997. El proyecto más ampliamente publicitado fue el de empresario sudafricano Gousaren. El proyecto sudafricano comenzó en 1998, y fue uno de los temas de un artículo en Popular Mechanics revista en septiembre de ese año. El artículo discute los cambios en el diseño original que se requieren para producir un barco seguro y viable económicamente, incluyendo un casco soldado en vez de remachado, propulsión diésel y eléctrica como reemplazo para las máquinas de vapor, y una proa de burgo. El artículo concluye que los diversos proyectos para el renacimiento del Titanic costarían entre dólares americanos 400 y 600 millones, lo que podría ser económicamente viable. Originalmente se tenía la intención de construir el barco en Durban, Gous presentó su propuesta de 500 libras esterlinas millones para el ayuntamiento de Belfast en junio de 2000. Él encargó los diseños del barco a la empresa Olsen Design, asesorada por la empresa de servicios técnicos Harland & Wolf, que elaboraron un estudio de viabilidad, y a la empresa Calcott Anderson para diseñar el interior. En noviembre de 2000, comenzó sus intentos de reunir capital, incluso a través de las subvenciones del gobierno y una salida a la bolsa. Después de firmar un acuerdo con una compañía de inversión con sede en Mónaco, Gous afirmó que la construcción comenzaría en Harland & Wolf en nueve meses. El diseño cambió en repetidas ocasiones, con demandas exigentes para que sea el mayor transatlántico del mundo, con capacidad para 2.600 pasajeros y 290 metros de eslora y los planes cada vez más divergentes para un helipuerto, piscinas y discotecas fueron finalmente relegados. En 2006, después de varias veces no poder asegurar la inversión, el proyecto fue abandonado. La fecha de votadura prevista se estableció originalmente en 2016, y el Buc que navegaría entre Southampton y Nueva York el mismo año de su votadura. Posteriormente se anunció que la votadura se ha pospuesto hasta 2018. Sin embargo, desde su publicación cada vez existe más incertidumbre acerca del futuro del proyecto. Palmer es considerado un empresario excéntrico con un largo historial de proyectos que no llegaron a materializarse, y en 2015 se acumulaban las evidencias de que no hay intención sería de comenzar la construcción del barco. Finalmente en 2016, se confirmó la cancelación del proyecto. Cuando el proyecto fue anunciado por primera vez en 2012, Palmer afirmó que el inicio de la construcción se iniciaría antes de que finalizase el año, con la votadura del trasatlántico en 2016. Tras la votadura de la maqueta de pruebas en 2013, se afirmó que la construcción del buque comenzaría en pocas semanas, con la votadura y el viaje inaugural todavía planeados para 2016. En una entrevista en agosto de 2013, Palmer indicó que la construcción no comenzaría hasta marzo de 2014, aún citando 2016 como la fecha de finalización prevista. Las afirmaciones más recientes situaban el corte de las placas de acero del buque para finales de 2014, con la votadura retrasada por dos años, hasta 2018. Sin embargo, durante 2014 no hubo novedades acerca del corte de las primeras placas de acero ni del comienzo del proyecto. Se informó a finales de marzo 2014 que era poco probable que el proyecto siguiese adelante y que el astillero chino había perdido interés en el proyecto. CSC Hinling respondió diciendo que sería difícil para ellos construir el Titanic 2, pero que tienen confianza para construirlo. En mayo de 2014, la Blue Star Line y Delta Marine firmaron un memorándum con la empresa china Avid para promover el proyecto en China, y que tratase de obtener patrocinadores. Se informó que la primera fase de desarrollo del proyecto se había completado, y que la evaluación y el desarrollo del plan maestro del proyecto estaba en curso. Durante la primera mitad de 2015, se acumularon evidencias cada vez más fuertes que sugerían que el proyecto había sido abandonado. En marzo de 2015, Delta Marine declaró a un periodista de la Australian Broadcasting Corporation que el trabajo en el proyecto del Titanic 2 había sido cancelado. También en marzo se informó de que ningún trabajo había sido iniciado o incluso ordenado en el astillero chino identificado como el sitio probable de construcción del buque, mientras que los trabajadores de dicho astillero permanecían muy escépticos ante la posibilidad de que el proyecto saliera adelante más allá del boceto. El 26 de marzo de 2015, la marca Blue Star Line fue abandonada. En mayo de 2015, la Blue Star Line no había publicado ninguna actualización en su sitio nuevo oficial o en otros medios desde hace más de un año. El 14 de febrero de 2016 se realizó la primera actualización del proyecto en casi dos años, en su página de Facebook. Consistía en un vídeo, la primera noticia publicada desde el 16 de mayo de 2014. Según algunas fuentes, el negocio del refino de níquel de Palmer están experimentando una crisis de liquidez, mientras sus contribuciones de calidad han descendido y ha puesto a la venta su jet privado. El 11 de febrero de 2016, la CNN publicó un artículo detallando que la botadura prevista para el barco se ha retrasado a 2018. En abril de 2016 el medio de comunicación Firefax de Australia informó de que había sido incapaz de confirmar el estado del proyecto. En mayo de 2016 se confirmó que Delta Marine había cesado todos los trabajos relacionados con el proyecto a finales de 2014. Los administradores de la empresa Kingsland-Nickel, declarada en quiebra, informaron que los únicos gastos relacionados con el Titanic 2 estuvieron relacionados con almacenaje y servicios de comunicación, y Palmer se enfrentaba a la congelación de sus activos personales para recuperar el dinero debido a los empleados de la compañía y los prestamistas. Palmer no optaría a la reelección de su asiento en la Cámara de Representantes y que quizá retomaría el proyecto tras su jubilación. Mi conclusión personal, es que el RMS Titanic siempre será un único barco. Su historia ha fascinado a mucha gente de todo el mundo y de todos los países. Así que como escucharon el Titanic siempre será un único barco. Ningún otro barco podrá sustituirlo y ni siquiera igualarse a él. Bueno amigos eso era todo y les pido disculpas ya que la animación del Titanic ha demorado mucho. Pero yo les avisaré la fecha de estreno oficial. Saludos y hasta la próxima.